Bueno, ya volvimos, qué gusto que nos estén acompañando nuevamente Ha sido un día cargado de muchas entrevistas Ya saben, estuvo Toño Lizarra, estuvo Charlie Pérez Estuvo también Gaby Batocletti Estuvo temprano con nosotros la parte del can del mal Estuvo gente importante Mañana tendremos más entrevistas Pero queremos presentarles un nuevo producto Que les va a encantar Saludamos a la gente de Falso 9 Ahorita los van a conocer a nuestros amigos ¿Cómo te va? Muy buenas noches ¿Qué tal Cristian? Acá andamos Un placer estar con ustedes Y bueno, un momento para hablar de fútbol y de este nuevo proyecto Así es, bueno, queremos presentarle a toda la gente que nos sintoniza En México y en Argentina Este nuevo proyecto que hemos denominado Ustedes ya saben que este es el balón Pero este es el esférico latino En el cual vamos a dar espacio a una conjunción de periodistas mexicanos y periodistas argentinos Para hablar de temas del orden mundial Es un nuevo producto que ustedes van a encontrar en la parte de Falso 9 La emisora que está en Buenos Aires Y de Soqueradictos acá en México Y lo van a poder ver aquí en Instagram Lo van a poder ver en Facebook Lo van a poder ver en YouTube Vaya, nos van a ver en Spotify Van a hacer muchas redes Creo que Falso 9 también se presente Porque acá en México Somos fanáticos del balompié argentino Y nuestros compañeros están del otro lado Para presentar su página Y presentar el proyecto Y ya después iremos a la parte importante A la de desmenuzar el juego Entre ambas culturas Muchas gracias Cristian Bueno, para contarle un poco más a la gente Nosotros somos un multimedia Acá en Argentina Más que nada hablamos sobre fútbol Y tenemos una emisora radial Donde transmitimos partidos Y tenemos programas los lunes y los viernes A las 7 de la tarde Y hacemos transmisiones de los partidos Del fin de semana En estos casos estamos haciendo transmisiones De todas las ligas que se están jugando ahora mismo Sería ahora Premier League Liga Española, Bundesliga Estamos haciendo transmisiones de todo eso por YouTube Nuestro YouTuber es Falso 9 Y acá en Instagram Hacemos seguimiento de la actualidad del fútbol Noticias Y a veces también algunas entrevistas Que están muy buenas Que las invitamos a pasarse Que están subidas todas en nuestro perfil Y vaya que sí Una oferta importante en Buenos Aires Y por eso la intención de unir Falso 9 Y Socaradictos en este proyecto Denominado Esférico Latino Para la gente que nos sintoniza en Argentina Vaya, porque México está repleto De bastante gente argentina Gente que vino acá a plantar bandera A dejar raíces dentro del fútbol anterior En el fútbol del pasado y el fútbol actual Platicarles que Socaradictos Recién estamos cumpliendo dos años Para la gente que nos sintoniza en Argentina Esta página que inicia en el año 2018 A raíz de la Copa del Mundo en Rusia Y a partir de ahí desplegamos en Facebook Y nos desplegamos a esta parte de Instagram De traer historias De traer ídolos argentinos Ídolos mexicanos Ídolos latinoamericanos Tener también a la parte de Spotify Porque la modernidad nos ha mandado hacia allá Entonces ustedes van a poder escuchar Esférico latino En Spotify Todos los miércoles Será grabado a través de esta vía Ocho y media de la noche Hora de México Diez de la noche Diez o diez y media Hora de la noche en Argentina Estará un compañero de Falso 9 Estará un compañero de Socaradictos Debatiendo los temas Porque esto les va a encantar Les digo, no lo ven muy a menudo Y es la oportunidad Lo que nos da esta plataforma digital De trabajar con la par Y con una gran página Como Falso 9 Sí, la verdad que nosotros también Estamos muy contentos De trabajar con Socaradictos En colaboración Y la verdad que Es una muy buena idea Ya que somos dos países Que nos encanta el fútbol Y somos justamente Súper adictos al fútbol Y hablar de eso nos encanta Así que estamos acá Para compartir con todos ustedes Varios debates sobre fútbol Más que nada Relacionando nuestros dos mundos El mundo mexicano Y el mundo argentino Y entre otras cosas Que pueden ir surgiendo Así es Hay algo que me llama mucho La atención Ahorita que estábamos platicando Tras escenario Tras bambalina Tu edad es muy joven Realmente la gente de Falso 9 Al igual que Socaradictos Es gente que ronda 19, 20, 21, 22 años Bueno, créeme que el más viejo soy yo Tengo 27 Para que lo podamos percibir de esa manera No, sí Está bien Somos medios Que están surgiendo Que están Intentando hacerse un lugar Acá en las redes Y en distintos Plataformas digitales Y plataformas también tradicionales Y nada Pero nos encanta el fútbol Y eso no va a ser No tuvimos como que un problemita Ya regresamos Estamos con Leo Platicando de esta conjunción De este inicio De proyecto llamado Esférico Latino Bueno, ya nos presentamos Leo, ya hicimos La parte comercial Pero viene lo bueno, ¿no? El debatir Porque hay algo Que vamos a empezar Con un tema muy sabroso Acá en México Porque ahora la pandemia Nos da para debatir Y recordar Y siempre Mexicanos y argentinos Han dado Increíbles momentos Bueno, no sé Si te tocó vivirlo Estás muy joven Pero Argentina-México En Copa del Mundo 2006 Argentina-México Octavos de final En Johannesburgo 2010 Esa parte de los octavos de final Partidos sabrosos La verdad que eran partidos Muy parejos Remontándonos también A la parte de 2005 Y confederaciones Los tuvimos en la orilla Pero vaya Los argentinos Siempre nos terminan echando Sí Justo Recordaba los partidos Y Recordar que En esos dos partidos Parece que no sé A los jugadores argentinos Les gusta Hacer auténticos golazos Como fue el caso De Maxi Rodríguez Allá en 2006 Y después el caso De Tevez En el 2010 Dos goles de afuera Del área Una volea De Maxi Rodríguez Espectacular Y otra Jugada individual De Carlos Tevez Que la terminó Colgando de un ángulo La verdad que Sí Pero siempre los partidos Contra México Son muy trabados Siempre suele haber Muchos cortes Muchas faltas Saltan chispas Entre estos dos seleccionados Y Quizás en el último tiempo Los amistosos Y eso No se puede decir Mucho sobre esos partidos Porque Claramente No son lo mismo Que una Copa del Mundo Y vaya que sí Porque México ya no compite En Copa Libertadores México ya no va a Copa América Eso será tema En las próximas semanas Ya sabrán Lo verán aquí Los días miércoles Hablando también De Champions Pero hoy el tema Situando Aquella anécdota Aquellas anécdotas De Copa del Mundo Nosotros recordamos Aquel mundial de 2006 Bueno Se llega al precedente De México En 2005 Se juegan semifinales Argentina y México Y tuvieron que ir Hasta los penales Recordamos Aquella vez Gonzalo Pineda Saca una panenca En plena ejecución De penales Y posteriormente Ricardo Osorio Tira un penal errado Que sacó Germán Lux En aquella tarde En Alemania Posteriormente Alemania Argentina Terminó cayendo Con brasileños Sin llegar al título Deseado internacional Vaya Después nos remontamos A Alemania En 2006 Yo en la parte de México Recuerdo una parte inicial De esa primera competencia El primer partido Con Irán México llega Con mucho ánimo Mucha fuerza Le termina ganando Al equipo Al Biceleste 3 a 1 Con goles De Ciña Omar Bravo Aquella noche Aquella tarde Pintaba bien El camino Para el equipo Dirigido del Calder La Volpe Después tiene Un inconveniente Con Angola Un equipo desconocido En Alemania 2006 Una sorpresa En calificar Y termina Pasando sobre la hora Portugal Con una derrota Eso sitúa Un momento complicado En aquel momento El cruce Era Argentina O era Holanda Y para nuestra mala suerte Nos tocó vivir Ese trago O ese enfrentamiento Directo Con la Argentina Que había vivido Una buena Primera fase En Alemania 2006 Sí, la verdad Que Argentina Venía bien Tenía jugadores Muy interesantes Estaba Riquelme Había un pequeñín Llamado Lionel Messi Que estaba haciendo Su debut En Mundiales Argentina Dejó muy buenas Sensaciones Durante la fase De grupo Ganando ese partido Por 6 a 0 Contra Sergio Montenegro Esa gran exhibición Que tuvo Juan Román Riquelme Ese día La jugada colectiva Que armó Argentina Que terminó Con el gol De cambiazo La verdad Que se mostraba Un muy buen fútbol El seleccionado De nuestro país Y llegó A los octavos Contra México Igualmente Respetando muchísimo A su rival Obviamente Y el partido Así lo demostró Fue un partido Duro Se empezó Adelantando México Y Argentina Tenía las cosas Cuesta arriba Y vaya que sí Un partido Que en ese tiempo Ricardo Lavolte Lo plantea De muy buena manera El partido Recordado Por algunos Casos puntuales Esa tarde En Alemania Debuta Andrés Guardado Por la izquierda Que ha sido un referente De 2006 hasta 2020 En el equipo nacional Su tradicional Línea de 5 Aquella vez Aparece Kikín Y Gerard Borghetti Adelante Y Omar Bravo Fue relegado a la banca Y un partido Extraordinario Pero que vive Algunos momentos Que marcan La historia del partido Recordar que Pavel Pardo Tiene que salir Por lesión Andrés Guardado Ya no le da El segundo tiempo Para continuar En el partido Y finalmente Hay una salida Artera De Bondancieri Que la gente Que podrá ver La repetición Del juego Sobre No recuerdo Si bien Si sobre Kikín O sobre Jaret Hay esa parte Que marca El juego En esa Incidencia Vaya Hubiese sido Otro destino También Un centro Que recordábamos Hace poco tiempo Con Gonzalo Pineda Desbordando Por la banda izquierda Llevándose a Escaloni Vaya Escaloni Los laterales La verdad es que Se caen de agua Son malos Son De repente Esa es la parte Más fácil O la parte Más flaca De Argentina Aquella vez Gonzalo Pineda Desborda Tira el centro Lastimosamente El centro Llega a Kikín Y no buscando Borgetti Fue otro El destino Llegó El ansiado Gol Esa magia Que hizo Maxi Rodríguez Y esa Te la dejo Que la cuentes Tú Porque a mí Toda me duele Si La verdad que Si comentabas Recién Escaloni Pensar que Aquel partido Lo jugó Hoy Entrenador De nuestra Selección Pienso Cómo pasa El tiempo Realmente Y sí Esa jugada Del minuto 98 Que realmente Fue completamente Inesperada Realmente Llegó una Pelota Desde la izquierda Que metió Creo que Roberto Ayala Que Maxi Rodríguez Recibió Justo En la puerta Del área Bastante Esquinado Estaba Tenía un ángulo Medio complicado Estaba tapado Por un hombre También Mexicano La para de pecho Saca un zurdazo De volea Y la clava Al ángulo Izquierdo Del arquero Mexicano Y después México Seguió Adelantándose Adelantó líneas Para poder ir Hacia adelante Y buscar el gol Del empate Pero lamentablemente No pudo Con la defensa Argentina Y así Concluyó el partido Pero la verdad Ese gol Marcó el destino Del partido Como decías Y podía haber No pasado Tranquilamente Podía haber seguido Fuera Y era otra cosa A 14 años De distancia Es un partido Que a los mexicanos Nos gusta recordarlo Porque la verdad Dicen que Hay formas de perder Y esa Exhibición Del equipo mexicano Jugando bien A la pelota México Por lo regular No se caracteriza Por tener figuras En ese tiempo Estaba Rafa Márquez Había relegado Ricardo Antonio La golpe A Coctemo Blanco Seguramente Lo ubicarán El pueblo argentino La figura mexicana Desde el 10 de la América No fue la Copa del Mundo México Optó más Por un sistema De conjunción De hombres Y directamente Le había dado resultado A Ricardo La golpe Aquella tarde Fue la última vez De Ricardo En ese proceso De cuatro años En México Los procesos En selecciones Nacionales No son respetados Y esa vez Fue respetado Y la historia La sabemos todos Argentina avanzó A los puertos de final Sí Argentina avanzó Tuvo la mala suerte De cruzarse Con Alemania La verdad que Llegó a Le hizo un buen partido A Argentina Realmente Tuvo la mala suerte De que los penales Esta misma fortuna No estuvo con ellos Tuvo un Oliver Kahn Enfrente Que estuvo Magistral En la tanda de penales Y nos terminamos Quedando afuera Contra En la selección local Y Pero bueno Éramos Unos buenos candidatos Realmente En esa copa del mundo Teníamos Muy buenos jugadores Muy buen equipo Pero bueno Se nos fue el sueño En los penales Seguramente que sí Porque esa época De 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 Celeste Vaya Tenía un niño Que era Lionel Messi Tenía un monstruo Que se llamaba Román Riquelme Tenía hombres Maxi Rodríguez Vaya Juan Pablo Sorín Roberto Abondancieri Gabriel Roberto Abondancieri Palacio Muchísima gente Consagrada Que en esos momentos Estaban en su pleno momento Bueno Recordaba yo En esa parte del partido Que me mencionas Contra Alemania Hay una anécdota Que yo tengo Que en ese partido El portero Suplente Jess Lehmann El arquero Del Arsenal De aquellos tiempos Aquel portero Fue y le dio Una hojita A Oliver Kahn Diciéndole A dónde iba a tirar Roberto Abondancieri A dónde iban a tirar Los cobradores argentinos Y por fortuna Vaya Cambiazo Roberto Ahí a tirar Los penales A dónde le había comentado Jess Lehmann A Kahn Sí Hablamos Mirá James Lehmann Y Kahn Dos tremendos Porterazos En la selección alemana Que hoy Esa historia También se repite Con Manuel Neuer Y Ter Stegen O sea Una calidad tremenda Siempre en el arco De Alemania Y así es Avanzó el proceso Encaminado A otra cita mundial Donde hablaremos De argentinos Y mexicanos Y es el proceso Para Sudáfrica México Inicia un proceso Con Hugo Sánchez No llega Hugo Se empezaron a ver Muchos nombres Y al final del día Llegó nuestro Siempre valorado Bombero Javier El Vasco Aguirre Llegó Javier Salvó las papas Y nos llegó a la Copa del Mundo Sí Con muchas figuras Regresó Cuauhtémoc Blanco Ese equipo También tenía buenas vísperas Le tocó un grupo Muy complicado Y logró avanzar Recuerdo Debutó con el anfitrión Que en ese tiempo Fue Sudáfrica Le costó mucho El partido a México Sacó un empate Posteriormente a ello Fue y le ganó Una Francia Vaya Por nombres Ribery Malouda Anelka Estaba recién Iniciando Hugo Lloris Vaya Una selección El mismo André Pilar Guiñá Que estaba en ese tiempo Con los galos México le ganó Dos a uno En aquel tiempo En aquel segundo partido De De Copa del Mundo Con goles De Cuauhtémoc Blanco Y Javier Chichaito Hernández México Sella Cuatro puntos A ese momento Y le toca Vivir una historia Similar Como en Alemania Va contra Uruguay Vaya La garra Charrua Un equipazo Que llegó A Sudáfrica Diego Forlán En su pleno momento Luis Suárez Cavani Vaya Le ganan a México Y lo vuelven a relegar A un segundo lugar Y lo vuelven a invitar A una serie Con Argentina Sí Por el lado De Argentina La verdad que tuvo Un grupo Bastante favorable En ese Mundial de 2010 Empezamos debutando Contra Nigeria Con un Gol de Heinze De Palomita Ganamos ese primer partido Después Nos tocó Contra Corea del Sur Si no recuerdo mal El resultado fue Cuatro a uno Si no me falla la memoria Y por último Teníamos que enfrentarnos A Grecia A la que le ganamos Dos a cero Con un gol De Martín Palermo Que Marcó su carrera Por fin Era lo único Que le faltaba a él Meter un gol En un mundial Y lo pudo conseguir En ese día Nuestro directo técnico En ese tiempo Era Diego Maradona El equipo Realmente no Daba muchas esperanzas En ese tiempo Más que nada Porque No se Tenía demasiada Confianza en Diego Como entrenador Y tampoco Los nombres Eran súper Llamativos Es verdad que La delantera de Argentina Siempre fue letal Pero Messi Justo en ese mundial Messi no estuvo Muy afortunado Quizás No pudo convertir Ningún gol En los partidos Que jugó Y nada Llegamos a octavo De final Y nos enfrentábamos A México Nuevamente Y vaya que sí Se vivía algo peculiar ¿No? Porque Llegaba El Lionel Messi De las grandes temporadas Con el FC Barcelona Y llegaba De la mano De Maradona Y existía Muchísima presión Para el equipo Albiceleste De tener A un ícono Al ícono más grande De la Argentina En la banca Y al ícono actual En el campo Y fue una Una presión Que quizás Nos hubieron Llevar Y terminó Por derrumbarlos En cuartos Pero la historia Que nos compete Es la de los cuartos De final Vaya Aquella historia En Johannesburgo La recordamos Previamente Aquel domingo Se llega Se llega el partido Pero recordamos Aquella postura De Javier Aguirre Previo al partido En la conferencia Previa En el día de medios Antes del juego Javier Aguirre Llega derrotado Vaya Llega con una Postura cerrada Llegó con la gorra Semibaja Le preguntaron Que si vamos Que si vamos a perder Y pues dijo Ya ustedes Tienen la respuesta Vaya No se veía Una sensación Sabes Que lo que transmites Es lo que Generas Para la gente Que diriges Aquella tarde También fue muy rara Aline Adolfo Bautista Con México Un futbolista Que seguramente En Buenos Aires Les trae buenos recuerdos En la bombonera Seguramente así será Pero el bofo No era ese bofo De Copa Libertadores Vaya El bofo Terminó siendo Bueno Lo pasaron A exhibir Con la cuestión De cuánto kilómetro Corrió Corrió más El Conejo Pérez Que estaba en el arco Fue uno De los pequeños detalles Pablo Barrera No alineó Guillermo Franco También estaba En el ojo Del huracán Vaya Aquella tarde Nos llevamos Tres goles a uno Recuerdo muy bien También hay un error Muy grosero Del arbitraje Que seguramente Con el VAR Eso se hubiese Cambiado Pero la historia Puso Situó al VAR Ocho años después Claro Sí También hubo otro momento Que también recuerdo Que marcó El partido Que justo es En el segundo gol De Argentina Un error de Número 5 Mexicano Osorio Que lo comentaba Justo anteriormente Que había participado En el 2005 Y ya había tenido Un Un mal papel En lo que Respecta en ese caso A los penales Ahora Cometía un error En defensa Le regalaba La pelota A Higuaín Higuaín se Regateaba Al Conejo Pérez Y Marcaba puerta vacía Y Nada Eso Me acordé De eso también Del Conejo Pérez ¿No? Un arquero tan chiquito Tan bajito Siempre Tuve la duda ¿Era bueno En México? ¿Rendía bien En México? Demasiado Vaya El Conejo Pérez Es un arquero Que Perduró muchos años Para situarte un ejemplo El Conejo Pérez Con 40 41 años Estaba todavía vigente Hasta el año pasado Se le dio apenas Su retiro Pero el Conejo Desde el 2001 Él Portó la camiseta De la selección nacional En Corea y Japón No va A 2006 Llega a 2010 Porque Javier Aguirre Relega a Francisco Guillermo Ochoa A Osvaldo Sánchez Que ni siquiera lo lleva Y le da la oportunidad A Oscar Pérez Vaya Con Oscar Pérez Se casó Javier Aguirre Porque lo llevó Ocho años antes A Corea y Japón Y recordarle A la gente argentina De Conejo Pérez Con José Saturnino Cardoso Con Julio César Piñeiro Con Adomaitis Aquel Cruz Azul Que le fue a plantar cara En Copa Libertadores A Boca Juniors Un recuerdo que tiene 19 años Y quizá en alguna otra emisión Los compañeros Que vengan a este espacio Lo platicarán Porque se va a cumplir Ese aniversario De 19 años Y en aquella primera Participación De Cruz Azul Fue y le paró cara Y dentro de ese equipo Estaba Oscar Pérez Un arquero chaparrito Pero créeme Que en México volaba Sí, sí La verdad Muy interesante Y también En ese partido Yo destaco Al autor del gol mexicano También El Chicharito Hernández Un joven Chicharito Hernández Que El gol que mete También es muy bueno Remata al primer palo Funde al arquero Sergio Romero Y le dio algo de chances A México Que al final no pudieron Terminar de concretar Pero el Chicharito Hernández Sus cualidades Y fíjate que eso Quiero hacer la siguiente dinámica Y yo terminaré con ella Pero Argentina Nos eliminó Y avanzó a cuartos ¿Qué le faltó A la Argentina Para poder Lentar el rinco Y llegar al campeonato mundial En esos dos mundiales? Realmente creo Lo que te había comentado Justamente En el 2006 Creo que El partido Podía El partido Contra Alemania Podía Justamente Estamos hablando Del mismo rival En las dos En las dos Copas del mundo En el caso del 2006 Creo que Argentina Podía haber pasado Tenía muchas probabilidades De seguir adelante En el torneo Iba a ser difícil Es verdad que iba a ser difícil Y seguía pasando rondas Pero Pero realmente Yo confiaba En el equipo Pero bueno La lotería De los penales No nos sonrió Oliver Kahn Tenía ese Ese papel Que le había Dado su amigo Lehmann Y Nos terminamos Quedando afuera Pero en el caso De 2010 Lo tengo muy claro El equipo No No estaba a la altura De esa selección alemana Que Que la verdad Era una topadora Era una topadora Nos ganaron 4 a 0 En esa noche Se demostró Las falencias Que tenía el equipo Más que nada en defensa En defensa Se demostró mucho Como Diego Maradona Había llevado jugadores Que después Fueron criticados Por haber ido a ese mundial Como en su caso Fue El chino Garcet Que lo conocemos Acá en Argentina Un jugador Que no había mostrado nada Pero que Maradona Lo llamó al mundial Solo O sea Esto es algo Que él comentó En una rueda de prensa Solo porque Él tuvo un sueño En el que veía Al chino Garcet Levantando la cupa del mundo Entonces solo por eso Lo llevó al mundial Esa decisión No cayó muy bien Acá en Argentina Y bueno Yo creo que Básicamente fue eso Lo que pasó Contra Alemania En 2010 No teníamos El nivel suficiente Messi no estuvo enchufado Como lo que pasó Es aquella tarde Yo creo que Nunca volvió a meter Un gol en su vida Como ese Y si lo metió Pues no Con esa magnitud Y en 2010 Sí, sí, sí Dime y te voy a hacer Una pregunta después Vale Y en 2010 Nos pesó muchísimo La cuestión De la gente Que llevó Javier Aguirre Porque Adolfo Bautista No estaba en su nivel Porque Guillermo Franco No estaba en su nivel Porque en ese momento Javier Hernández Atravesaba un mejor momento Lo había fichado En Manchester United Porque Pablo Barrera Que terminó yendo a Zaragoza Que terminó yendo a Escocia También tenía un mejor nivel En ese momento Quizá Oscar Pérez No estaba para jugar Vaya La selección como puntual Como ustedes comentan En Argentina De Garcés Acá Aguirre Y como todos los entrenadores Se casaron con ideas De futbolistas Que para la prensa Y para el comentario De la parte de afuera No lo veíamos De todo bien Sí, claro A veces Los entrenadores Tienen a sus jugadores Predilectos Y más Sí En el caso de Javier Aguirre Si ya lo han dirigido Anteriormente Suelen llevárselo Debajo del brazo Siempre a todos lados Y a veces No se lo merecen O hay otros jugadores Que deberían estar por delante Y terminan Llamando a jugadores Que no están en el nivel Así es Y así pasó Y créeme Que no fue el único mundial Le hay muchísimas historias Pero donde cortar Y se sigue pasando Vaya que ahora Tenemos al Tata Martino Y es un poquito Más congruente Y ustedes también Lo conocen ¿Qué pregunta me ibas a hacer Leo? Mi pregunta Era básicamente Es algo que yo Realmente quiero saber Ya se lo he preguntado También a un compañero De ustedes Mexicano También como es Caso de Deportes Le he preguntado ¿Qué le falta a México Para poder Finalmente pasar Esa barrera De los cuartos De final Que no No puede Superar En En los mundiales Híjole Yo creo que es Concentración Yo creo que es Preparar un partido No solamente A ganar Sino buscar Todos los escenarios ¿Me explico? Porque en 2010 Le toca vivir Empezar perdiendo Y de ahí México no se levanta En 2006 Le toca ir ganando Le empatan Y ya no tiene La capacidad De ubicarse En un escenario Que le dé Para ir a remontar Esa parte De la concentración Del mexicano En los 90 días En los 90 minutos Le cuesta mucho En temas Juveniles México es Gran protagonista En los mundiales Sub-17 Campeones olímpicos En Londres Pero nos cuesta mucho La parte de la concentración En los momentos puntuales Lo viste Seguramente en 2014 Le vamos ganando A Holanda A esa gran Holanda Y México Echa todo a la borda En 15 minutos Echando el equipo Para atrás Porque decía Miguel Herrera Es que yo no los eché Para atrás Pero pues tampoco Le dio la indicación De que el equipo saliera Se replegaron Y eso parte Nos pega mucho El de no situarnos En escenarios Probables Dentro de la preparación Del juego Vaya Solamente es buscar ganar Pero de repente No puntualizar Y qué hago Si de repente Voy perdiendo Qué hago Si el partido Me quedo con uno menos Eso a México Le debe costar Mucho Y con los entrenadores Que ha tenido Otra parte muy importante Es que el mexicano Pues ocupa No sé si la fortuna O la suerte Pero Ese gol de Maxi No lo saca nadie No lo sacaba Ni Oliver Kahn Ni James Lehmann Nadie lo sacaba Vaya También la fortuna Tiene que rodar De esta parte Y quizá Ahora Con los modelos nuevos De los jóvenes mexicanos Seguramente va a ser La parte De los sistemas Ahora el futbolista mexicano Es más ¿Cómo lo puedo aterrizar? Es un futbolista Más Conformista En lugar de Decidir Ir a Europa Como ustedes lo hacen Como los argentinos Los brasileños Lo hacen El mexicano Prefiere voltear a Disney Y irse a los Estados Unidos Vaya Y saben que allá No va a encontrar El nivel de competencia Anteriormente no Hablábamos de Oscar Pérez Los mexicanos Eran combativos Iban directamente A Sudamérica Y tú recordarás Partidos bravos Entre River Play Entre Boca Juniors Entre San Lorenzo Contra equipos mexicanos Y eran partidos Que generan La práctica Pues que te van generando Un carácter Ahora el equipo Los equipos mexicanos Juegan partidos Contra los estadounidenses Y los estadounidenses Traen muchas figuras Pero ya están cerca Del retiro Vaya Entonces Pues directamente ¿Qué parte de competitividad Puede existir? Eso creo que Nos pegó en el pasado Y creo que en la parte Del futuro Es lo que nos está por pegar Sí Es justo lo que comentabas Lo que yo pienso O sea Yo creo que realmente México es una selección Siempre que tiene jugadores Que tienen mucha garra Tienen mucha garra Van hacia adelante No tienen miedo A ningún tipo de selección Pero me parece que es algo Que como comentás No pueden aguantar Los 90 minutos Tienen la calidad suficiente Realmente Lo demostraron recién En el último mundial También contra Contra Alemania Le dominaron el partido De Alemania Le ganaron de una manera Muy convincente Con un Chucky Lozano Extraordinario Que hoy no está pasando Por su mejor momento Esperemos que Salga del Napoli Busque un nuevo destino Y repunte su carrera Porque es un jugador Que a mí realmente Me encanta Ese partido lo viví Lo vi perfecto Al Chucky Y su velocidad Su desequilibrio Es algo que A la selección mexicana Le puede dar mucho Así que México Tiene el poder En sus jugadores Pero le falta algo Fortuna Concentración Y preparación Para el futuro Leo Ha sido un placer Tenerte En esta emisión De Esférico Latino Para la gente Que nos acompañó Muchísimas gracias Para la gente Que nos sintoniza En la Argentina Y para la gente Que nos sintoniza En México Escuchará esta plataforma En Facebook En Youtube Y en Spotify Y pues lo podrá Reproducir aquí En Instagram Platicaremos más temas Porque hay mucho tema De dónde cortar Entre argentinos Y mexicanos Ya platicábamos Historias De Messi De Maradona Pero las historias De Libertadores Esas historias Que se extrañan Ya vendrán más compañeros A más emisiones De Esférico Latino Sí La verdad que Un placer Haber compartido Este tiempo Con vos Cristian Un muy buen tiempo Hablando de fútbol Y sí Esperemos que Los demás Que vengan acá A suplantarnos Sigan siendo Muy buenos Periodistas Y hablando mucho De fútbol Mexicano Y argentino Y espero que La gente se siga sumando A esto que es Esférico Latino Y que Espero que les guste La propuesta Que se sigan sumando A Esférico Latino Y que sigan A Alfarzo 9 Y a los Ocredictos MX Que se han unido En este gran producto Para todos ustedes Para la gente De América Latina Que se diviertan Que se detengan En esta parte De la cuarentena Leo Fuerte abrazo Hasta Argentina Un abrazo Allá a México Nos vemos Muchísimas gracias Buenas noches Adiós